Número 3. El teclado y ratón para juegos Solustre es un gran producto de bajo costo, tiene un teclado RGB retroiluminado Rainbow, USB con sensibilidad mecánica cableada compacta para la oficina del jugador. El teclado y ratón son portátiles y fáciles de llevar en los viajes o al aire libre. El teclado retroiluminado tiene un diseño elegante, teclas cómodas para tocar con comodidad. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. Logitech G Pro Gaming Keyboard Mechanical, sin teclado numérico, cable micro USB extraíble, teclas con retroiluminación, negro. Personalizado para los profesionales, diseñado con y para los atletas de sport, para el rendimiento competitivo, la velocidad y la precisión, el diseño compacto sin teclado numérico deja espacio para el movimiento del ratón. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 1. Logitech Orion Spectrum es uno de los mejores teclados para juegos RGB del mundo, con interruptores mecánicos Romer G para una resolución hasta un 25% más rápida. La iluminación de teclados Logitech es fácil de ajustar, elegir tonos de 16 millones de colores o sincronizar patrones brillantes con el ratón inalámbrico RGB u otros dispositivos Logitech. Tienen 9 teclas G programables. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción.